La reacción de una modelo brasileña que fue manoseada por un conductor se hizo viral debido a que estalló en pleno programa. Todo ocurrió durante un show en Brasil, en el que se pretendía crear conciencia sobre el uso de protección solar y que contó con la participación de la voluptuosa Raisa Teixeira, asistente de la cadena brasileña TV Diario. En las imágenes se puede apreciar que mientras el conductor aplicaba el producto sobre el escultural cuerpo de la también youtuber, ella le explica que solo debe tocarle la pierna, pero lejos de atender su petición, el hombre desliza su mano sobre su retaguardia. En respuesta, Raisa arremete contra el presentador y le da una bofetada, por lo que el staff tuvo que intervenir para explicar los lineamientos y continuar con la grabación sin problemas. Sin embargo, el conductor comenzó a hacerle insinuaciones y nuevamente volvió a manosearla de forma descarada, por lo que la modelo, sumamente incómoda, le lanzó el producto y salió muy enojada del foro. Luego de que el video se hiciera viral, varios medios locales informaron que todo se trató de una broma, pues el supuesto comercial era un montaje para despertar el enfado Raisa y transmitirlo en un programa de televisión. Aunque se dijo que la joven modelo se reconcilió con su falso acosador, un gran número de usuarios en redes sociales señaló que fue de muy mal gusto, pues fue evidente que Raisa Teixeira se sintió muy humillada durante la grabación. Asimismo, otros internautas destacaron que esa debe ser una lección de respeto para muchos hombres, pero reconocieron que las curvas de la sensual brasileña eran muy tentadoras. A continuación te dejamos el video para que no te lo pierdas, con información de que buena, info by playboyfoto, instagram, arroba doidas pela barra baja Raisa, y youtube, madbarsocker anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.